A diferencia de la quebrada de San Ildefonso, donde existe ya un convenio para su canalización con la inversión de 120 millones de soles, en la quebrada de León Dormido aún no se registran avances considerables. Esta situación ha obligado a que los dirigentes y los vecinos de las zonas aledañas al curso de agua que se activó durante el Niño Costero acuerden realizar una marcha de protesta el próximo 14 de agosto. El alcalde del distrito de Huanchaco llegó hasta la zona para conversar con los dirigentes y reveló a los medios que más de 30.000 familias son las que podrían verse afectadas por una nueva activación de la quebrada de León. Solamente se han preocupado de la quebrada de San Ildefonso, que también es importante, pero aquí también tenemos familias que viven cerca de la quebrada. Más, más de 30.000, desde la parte alta del Vilagro hasta el balneario de Huanchaco. El burgo maestre responsabilizó a la Autoridad Nacional del Agua y al Gobierno Central por los retrasos en el avance de los estudios definitivos para la canalización de esta quebrada. Como municipalidad estamos asumiendo el rol de otras instituciones públicas. Lo que exigimos es que la Autoridad Nacional del Agua nos ayude con el encauzamiento, lo que es la quebrada de León. Segundo, que haya presupuesto para hacer los trabajos de la descolmatación. Tercero, lo que necesitamos es los estudios definitivos, como es el perfil, el expediente técnico y que se asigne un presupuesto para la quebrada de León. El 14 de agosto los afectados marcharán por la carretera Panamericana Norte, desde el centro poblado El Milagro, rumbo a la Plaza de Armas de Trujillo, para exigir al Gobierno Central, celeridad, en la canalización de la quebrada de León.